¡Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! Oye, Alejo, estoy muy preocupado porque... ¿Cómo te parece que estoy aprendiendo a tocar guitarra? ¡Ay, qué buena noticia! Sí, porque quiero montar mi banda, los zapatos eléctricos. Bueno, pero y entonces, ¿qué es lo que te preocupa? Bueno, que mi papá me trajo un libro con canciones y con las partituras y las notas de inglés, las notas musicales son diferentes porque están en inglés. ¿Cómo diferentes? Sí, yo estaba buscando do, re, mi, paso y no están así. Te voy a enseñar las notas musicales en inglés porque son algo diferentes. A ver... La nota do se representa con una C. La nota re se representa con una D. La nota mi se representa con una E. La nota fa con una F. ¡Ah, qué fácil! La fa con la F. La nota sol sería con una G. La nota la con una A. Y la nota si con una B. Como puedes ver, son las primeras siete letras del alfabeto. A, B, C, D, E, E, T, G. O A, B, C, D, E, F, G. ¡Ah, ya entiendo! O sea que si la canción está, por ejemplo, en do, es una C. Así es. Y si la canción está en sol, sería una G. ¡Ah, y ahora sí puedo montar mi banda los zapatos eléctricos! Así es. Ya lo saben, amiguitos. Si quieren aprender algo de música en inglés, esas son las notas musicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!